¿Qué es lo más importante? Ah, lo más importante que hemos salido nosotros del sistema de vendutería política y hemos salido, si se propusiera y lo hicieran, de los partiditos políticos y de los ventorrillos que hoy reclaman que no le dejen su espacio, que es un espacio que ellos se han ganado históricamente. Porque como partidos políticos, ellos lucharon para llegar y estar ahí. Y yo les digo, no. Si no llegaron ni siquiera al 1% y están en el 0.6, 0.10, 0.20, 0.50, no puede seguir esa vendutería política. No puede seguir ese proxenitismo. No podemos seguir en la política esta gente como parásita, nosotros pagándole 15, 30, 20 millones de pesos mensuales a un grupo de gente que la única capacidad que tienen es la de cabildear y buscársela, de ser mercaderes. Y el único mérito que tienen es de ser lambesacos, tumbapolvo y un reguero de parásitos que nosotros estamos cansados. Y me refiero a este negocio. El 5 de julio se llevó todo esto. Y aunque hoy están reclamando cuáles organizaciones políticas fueron las únicas en superar el 1%, la voy a decir en un momentito, pero ustedes saben, se quedaron los partidos mayoritarios. Se quedó el PRM con un 43.38%. Se quedó el PLD con un 32.82%. La Fuerza del Pueblo, que no fue como se proyectó como partido, se quedó con un 4.25%. El PRD, el negocio de Miguel Vargas Maldonado, se redujo a un 3.97%. Yo tenía la esperanza de que desapareciera ese parásito. Es el comerciante más. Solamente superado por el reformista. El Partido Reformista con un 3.24%. Lástima que le vamos a seguir dando los famosos 30 millones de pesos mensuales. Alianza País con un 1.29%. Y el de Eduardo Estrella, dominicano por el cambio, con 1.5%. ¿Cuáles son los que deben desaparecer? Yo estoy de acuerdo con Axel Román. Los que no llegaron al 1%. Tiene que eliminarnos la Junta, es lo que establece la misma ley electoral y la ley de partidos. El BIS, que alcanzó el 0.99%, es para afuera que va. Partido Cívico Renovador, PCR, 0.87%, es para afuera que va. Partido Humanista Dominicano, PHD, 0.84%, es para afuera que va. Frente Amplio, otro negocio, 0.76%, es para afuera que va. Movimiento Democrático Alternativo Moda, 0.74%, es para afuera que va. Partido Social Demócrata, PRCD, 0.73%, es para afuera que va. Partido de Unidad Nacional, PUM, 0.72%, se va. Alianza por la Democracia, 0.59%, se va. Partido Acción Liberal, PAL. Partido Quisqueyano Demócrata, con 0.41%, y País Posible, con 0.40%, se van. Unión Demócrata Cristiana, con 0.40%. Partido Popular Cristiano, con 0.40%. Fuerza Nacional Progresista, gracias a Dios, 0.28%, imagínese usted. Partido Demócrata Popular, 0.27%. Revolucionario Independiente, PRI, 0.23%. Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, 0.19%. Partido Demócrata Institucional, 0.15%. Partido Verde, 0.13%. Partido Reformista Liberal, 0.63%. Tienen que irse. De acuerdo al artículo 75 de la Ley de Partidos, la 33.18%, dice, los movimientos políticos que podrán perder el reconocimiento como partidos son, y ahí vayan al artículo 75, les voy a mencionar las causas de las pérdidas. Las causas de pérdidas de la personería jurídica, de acuerdo a lo que establece este artículo, que tendrá que poner en ejecución la Junta Central Electoral mediante resolución motivada, declarará disuelta la personería jurídica del partido, agrupación o movimiento político, que cerrará el expediente y ordenará su depósito en el activo de esta institución por la siguiente causa. Uno, la número uno, el primer numeral, el numeral uno. No haber obtenido por lo menos un 1% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones nacionales, ordinaria, presidencial, congresual, municipal o de distrito municipal correspondiente al mismo periodo electoral. Dos, no haber obtenido representación congresual o municipal en las últimas elecciones generales. Tres, no haber participado en dos elecciones generales ordinarias sucesivas organizadas por la Junta Central Electoral por no haber alcanzado los porcentajes establecidos en el numeral uno. Y ya hay las otras razones, porque se han fusionado con otros partidos, como hicieron todos ahora, que se fusionaron y que se agregaron al PLD o al PRM buscándose lo suyo, como todos que hicieron acuerdos. Ese es el numeral quinto por fusión conforme a la legislación electoral vigente o cuando concurran aliados y el candidato que es aportado en la alianza por la organización política no alcance a ganar la posición para la que ostentó el cargo y no obtenga el 1%. ¿Eh? Más claro de ahí, no canta un gallo. Ellos dijeron hoy, me mandó José Francisco Peñaguaba, me mandó Elia Huesini Chávez y me mandó todo este grupo, que ellos se han ganado esa posición y que eso sería una violación mentira. Si ustedes no obtuvieron la capacidad para mantener su vigencia con el 1%, por lo menos deben desaparecer. La Junta, la de ahora la que Vega tiene, si fueran los pantalones suficientes, pero sabemos que esta Junta es dubitativa, sin pantalones, que un juez autorrenuncio y él mismo me otronombro otra vez. El funesto Saladín, un hombre que yo quería con más interés amoral, de cuando no lo complacieron con lo que quería y se le aflojaron esos pantalones. Pues ahora debieran terminar para la historia aplicando eso y quitar de este sistema esos parásitos que tanto daño le hacen a la democracia, chupando el dinero de la saca de tal y nosotros pagando un conjunto de vagos que a lo mejor alguno lo que tiene algún local pintado y la mayoría recibiendo esos cuartos sentados en su casa por hacer nada y han acomodado su vida en sus jipetas, en sus casas y su forma de vivir lujosa precisamente por si ahora tienen que desaparecer, porque esta historia se ha escrito de manera diferente y se va a hablar antes de las elecciones del 2020 y después del 2020, marcado por una pandemia que además de agarrar y afectar a la humanidad, vino y saneó y desparasitó. Esta sociedad necesitaba limpiarse, había que hacer una transfusión, estaba con leucemia, cáncer ya a nivel linfático, con cáncer que ha hecho un estátasis en la sociedad nuestra, en los órganos del Estado. Y esa gente no podía seguir, no hay más. Y aunque le incomode a mucho y muchos no entiendan lo que yo digo, me entenderán después cómo vamos a estarle dando a esos partidos pequeños 300 millones de pesos al año. No, no, a eso que mencioné del porciento, 300 millones a ellos, porque los restantes 1.700 millones se le dan a los grandes. Sí, claro, 800 y 800, a los demás que ganaron eso ahora, van a recibir su 12% y otro un 5% y demás. No podemos seguir en eso. Este es el momento para salir de esos parásitos, porque la democracia que funciona, funciona con dos o tres partidos y debieran quedarse los que mencioné al principio. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Para desgracia mía, quería que estuvieran fuera también el PRD y el PRCC, pero van a estar ahí, que serían 5 y lo dominicaron por el cambio de lanzapay. Ya 7, más de ahí no se quiere. Lo demás, váyanse para su casa, váyanse a trabajar. Si no tienen una profesión, búsquenla, ejérzala y si no, pónganse a vender China. Eso sería lo bueno. Todos acumularon fortuna tan grande que se van de ahí, quedan millonarios. Hay gente que está atacando al gobierno y que todavía está cobrando como diputado al Parlamento Centroamericano y que está en cargo, cobrando botellas todavía, secretario de Estado sin cartera. Vamos a salir de toda esa basofia. Ojalá se pongan los pantalones. Si esta Junta Cobarde no lo hace como yo pienso que no lo va a hacer, acabemos y nos llevemos de un solo golpe, saneando nuestra economía y nuestra sociedad de los parásitos que tanto daño le han hecho, que se llaman ventorrillos o partidos minoritarios. Yo lo llamo ventorrillos o partidos al detalle.